hola hola mi gente bonita un saludos a todos que tengan un buen día y que dios me los bendiga hoy nuevamente voy a compartir esta canción que compuse y esto dice así con la voz de mi rancho con el viejón aguilar hoy que regaba mi jardín fui muy injusto con la demás flores me atrajo más la gardeña por el aroma de sus flores tiene un parecido a ti como tú me atraes le puse más agua a la gardeña que a las otras flores el aroma que despedía sus flores me refresco hasta el alma tiene un parecido a ti tú me das la calma honor a quien honor merece no se le puede negar menos a ese corazoncito que me da felicidad hoy que regaba mi jardín fui muy injusto con las demás flores me atrajo más la gardeña me atrajo más la gardeña por el aroma de sus flores tiene un parecido a ti como tú me atraes como tú me atraes le puse más agua a la gardeña que a las otras flores que a las otras flores que a las otras flores el aroma que despedía sus flores me refresco hasta el alma tiene un parecido a ti tú me das la calma honor a quien honor merece honor a quien honor merece no se le puede negar menos a ese corazoncito que me da felicidad y no se le puede negar en ese corazon bạn